En este video vamos a hablar sobre las profecías ocultas de Nostradamus. Estoy seguro que todos nosotros conocemos las profecías más convencionales de Nostradamus. Las más normales como pueden ser el comienzo de una posible guerra mundial, el final del Papa y la llegada del hombre a Marte. Entre otras muchas como cuando profetizó la segunda guerra mundial. Pero ahora vamos a hablar de las profecías menos habladas, menos comentadas de Nostradamus y que son muy difíciles de encontrar. Por eso esta información yo la encontré en una página secreta de la Digweb. Y ahora si les voy a decir la información que precisamente dice aquí que hoy en día que están las tecnologías artificiales y todo este tipo de temas. Pues resulta que Nostradamus profetizó que en el año 2024, es decir el año siguiente, el año que sigue. La tecnología artificial habrá avanzado tanto que va a ayudar al hombre, al ser humano a encontrar a los seres extraterrestres. A los seres que hay allá afuera en el espacio. Y esto es algo increíble porque solo una tecnología fuera capaz de ayudar al humano a encontrar los extraterrestres. Y según dice aquí que esta tecnología va a poder mandar ondas o mensajes telepáticos de radio hacia otros planetas, hacia otras galaxias, hacia otras estrellas. Por medio de un satélite aquí instalado en la tierra, hay varios satélites poderosos aquí en la tierra. Y por medio de estas señales de radio o de sonido, los extraterrestres se van a poder comunicar con nosotros. Tanto así que en 2024 vamos a tener el primer encuentro claro y confirmado. Es decir, que toda la humanidad va a poder ver y que nadie va a poder negar que ya nadie se va a atrever a decir no existen los extraterrestres. Y es que una nave nodriza del tamaño de una ciudad pequeña, es decir, va a venir a la tierra. Una nave nodrista va a estacionarse en la tierra, va a descender pocos metros en la tierra y ahí toda la gente lo va a poder ver. Esto va a ser grabado en los noticieros de televisión y toda la humanidad va a poder ver hecho. Y esto va a ser una prueba con la cual ya los humanos no van a poder dudar de la existencia extraterrestre. Aunque esta prueba va a durar pocos minutos y después la nave se irá, pero será una especie de mensaje como diciendo que sí existen los extraterrestres. Como diciendo, sí existimos nosotros los seres extraterrestres. La segunda noticia que es una muy importante, que es sobre la monarquía que sucede en el país de Inglaterra y las personas británicas. Y es que en Nostradamus, tal vez esta profecía sea un poco más conocida, profetizó la posible muerte del rey Carlos. Hay que recordar que hace unos meses la reina Isabel falleció supuestamente por su ya avanzada edad. Aunque bueno, hay otras teorías que dicen otras cosas, pero eso es otro caso. Que bueno, supuestamente a la familia real o a los que quedan, a los integrantes que quedan de la familia real, les daría una terrible enfermedad, una especie de enfermedad a los cuales se les infectarían a todos los miembros de la familia y infectarían todos sus órganos como corazón, cerebro, hígado, intestino, páncreas, lo cual provocaría su muerte. Por ejemplo, el rey Carlos se los iría pegando al príncipe William y luego así a su esposa y a sus hijos y todos morirían. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y esto sería porque curiosamente en la coronación del príncipe Carlos como rey, se pudo ver a un ser bastante extraño pasando rápidamente con túnica. Este se traía túnica, pero no podía ser ningún invitado, ninguna persona, ningún miembro del palacio real, porque iba vestido de una manera muy diferente. Si es verdad que ese día todos traían disfraces estrafalarios, pero esa persona que se ve caminando ahí y curiosamente corriendo traía un disfraz muy diferente. Algunos dicen que era la muerte y que la muerte es el ser que se lleva a los seres humanos o a cualquier entidad viva de este planeta cuando les toca su hora de irse. Y que sería la mismísima muerte que tendría el poder, la habilidad de convertirse en una enfermedad muy poderosa que acabaría con la monarquía y de esta manera Inglaterra se libraría de los reyes. Y no solo Inglaterra, sino que la humanidad entera se libraría de los reyes, porque hay que recordar que esta gente tiene parte del control de la humanidad, lo que permitiría que se utilizaran tecnologías mucho más renovables y mucho más, mucho mejores, como la tecnología de los autos eléctricos. Ya la gente no dependería de automóviles de gasolina. Y entonces empezaría a comenzar una nueva era de luz en la tierra y en la humanidad. Es una teoría bastante interesante de la cual hay que estar muy, pero muy al pendiente. Y esto se conecta con la siguiente profecía, que ya voy a pasar a la siguiente profecía, que es justamente que para el año 2025, ya que el mundo esté liberado, ya no va a haber aviones y ya no va a haber este tipo de transportes, sino que se va a crear un barco espacial que te va a poder transportar volando, flotando, con una tecnología muy avanzada, con tecnología de cuando cayeron las naves en Roswell, tipo extraterrestre, te va a poder transportar a cualquier lugar del mundo. Y no solo eso, sino que te va a poder llevar a dar viajes al espacio y algunos lugares cercanos del universo. Y esta tecnología ya no va a estar prohibida. Esa sería la tercera profecía. Y nuestra cuarta profecía sería que precisamente, y esto ya para el año 2032, que bueno, faltan algunos varios años para el año 2032, pero tampoco es que estemos demasiado lejos, se va, se está viendo la posibilidad de crear un nuevo planeta. Y es que ha surgido una noticia, y esto es una de las cosas que profetizó Nostradamus, que supuestamente en el año 2032 encontrarían un líquido que sería capaz de crear planetas. Este líquido se rozaría en alguna parte específica del espacio y a través de una computadora podría desarrollarse el planeta, o sea, podría transformarse en un planeta sólido como lo conocemos, un planeta grande, donde ahí podría irse a vivir la Tierra. Entonces, esta es la manera en la que se crean los planetas. El líquido sería una especie de fluidos corporales muy parecidos a lo que serían los espermatozoides o el líbido del hombre, pero que supuestamente pertenecerían a una especie extraterrestre, pero que se encontraría en la Tierra, pero que el humano, de igual forma, podría utilizar su líquido para crear planetas. Y de esa manera se podrían crear incluso planetas mucho más grandes para que la especie humana se fuera a vivir ahí, o que al menos algunos se quedaran aquí y otros se fueran a vivir allá. Y bueno, esas han sido las profecías de lo que van a pasar. No hay profecías de catástrofes y esto por el momento, más que las que ya conocemos del fin del mundo y eso, pero ya conocemos esas profecías de Nostradamus. Y bueno, esas serían las profecías que tú no conocías sobre Nostradamus. Si te gustó el video, dale like, activa la campana de notificaciones. Abajo está la tienda de ropa por si quieres ver algún video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Y dale like.